Guerra interna. María Patiño en un tercero momento lanza un duro sasca a Charo Vega. La relación entre Fran Rivera y Kiko Rivera está en un punto álgido, y esa tensión se trasladó al plató de Sálvame en donde estaban analizando la situación entre los hermanos, que continúan enemistados, y el debate se puso candente entre Charo Vega y María Patiño. Los colaboradores analizaban las diferentes actitudes de los hermanos, y según Gemma López ambos se han convertido en lo mismo, ya que ahora Fran también coquetea con la prensa, y se presta para entrar a hablar de Kiko en los programas o revistas. Fue entonces cuando Charo Vega ha querido defender al hijo de quien fuera su amiga, Carmina Ordóñez, y recibió un sasca por parte de María Patiño. Otra cosa es que Francisco se crea superior a su hermano Kiko, pero es una guerra por la pasta, y si tú me pisas yo te piso, si tú me vendes yo te vendo, argumentaba Gemma, Charo Vega salió en defensa del hijo de Carmina diferenciándolo de Kiko afirmando que Fran nunca habló mal de su madre, algo que molestó a María Patiño. Bueno, bueno, bueno. Hay que profundizar mucho en eso, porque yo tengo mucha memoria, Charo. Vamos a dejarlo, decía Patiño. Ante estas palabras de la periodista, la ex superviviente insistía que Fran no se sentaba allí a poner a su madre como un trapo, al igual que lo hace Kiko. Muy ofuscada, María Patiño ha saltado y le contestaba a Charo no. En Sálvame no, lo hace en otro programa más blanco. Pero, vamos a dejarlo aquí, decía la periodista haciendo alusión a lo dicho por Fran sobre la madre de su hermano en el programa de Susana Griso. Hace unos días María Patiño, sacaba las uñas por Ana María Aldón y arremetía contra Gloria Camila, y decía estar cansada que la hija de Ortega Cano la riña públicamente y sea tan ambigua en sus declaraciones. Estoy tan, 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 tan a favor de Ana María Aldón. Estoy tan harta de que Gloria Camila la coarte, la riña públicamente. Que dejamos en paz que cada uno se exprese como le dé la gana. De verdad, expresaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.